¡Qué hola! Bueno, hoy vamos a hablar de las cuentas en Estados Unidos, las cuentas que saca un latino dentro de los Estados Unidos, para que ustedes vean toda la basura que es que de verdad tengo que escuchar. Yo a esta gente no sé para qué viven aquí. La vida en Miami, ponen ahí. Recuerden siempre, Miami es una zona turística. Esto es como querer vivir en Baradero, en Cuba. Como querer vivir, yo que sé, en Nueva York. Acuérdense, Miami es una zona que es muy turística. Es bien, bien, bien turística. Tú quieres vivir en un lugar precioso, bueno, entre comillas, porque la última vez que bajé no estaba tan precioso ya, pero bueno, tú quieres vivir ahí, que tienes playita, que tienes sol, que tienes veranito, que tienes todo lindo, todo rico y todo bonito. Tú quieres vivir en una zona que está supamente sobrepoblada, porque es una zona que obviamente tiene una alta demanda. Tú quieres vivir ahí con un salario de 2.500 dólares al mes y vamos a ver cuál es la vida en Miami. Vamos a ver, vamos a ver la vida en Miami, a ver qué fea es, qué mal se vive en Miami, qué malo es. Salario mensual, 2.500, renta de efficiency. El salario mensual son 2.500, perfecto. El efficiency, 1.500. 1.500, te quedan 1.000 nada más. Auto 500. Auto 500. Auto 500. Bro, yo tengo una camioneta, en su momento me la saqué en 2020. Era, la camioneta es del año. Mi camioneta cuesta 35.000 dólares. Ese fue el precio que yo compré mi camioneta. Y yo pago 600 dólares mensuales. Si tú llegas a los Estados Unidos, está recién llegado, ¿qué auto te cuesta 500 dólares? No tengo idea. Mira, pero lo mejor que puedes hacer, porque es que probablemente te sacaste el auto en Miami, entonces yo mi camioneta me la compré en Iowa. Bro, no tengo idea de qué auto tienes con 500 dólares. Pero es que te puedes comprar un transportation, lo que le decimos los cubanos, un transportation, que no vale tanto. Te puedes comprar un autito de medio pelo, que no son 500 dólares mensuales, macho. ¿Por qué tú te tienes que sacar un auto de 500 dólares mensuales? ¿Qué auto es ese, brother? ¿Qué auto tú te estás sacando que vale 500 dólares mensuales, macho? Primer auto que yo tuve cuando llegué a los Estados Unidos, regalado. Regalado. Un Ford del año 2002. Ya, regalado. Segundo auto que tuve en los Estados Unidos, un Honda. Ese me costó 500 dólares. Ese fue el segundo auto que tuve en los Estados Unidos. 500 dólares me costó. Tercer auto que tuve en Estados Unidos, un Hyundai del 2016. Y ahí mejoré. Ese sí lo pagué a letra. 230 dólares mensuales. 11.000 dólares costaba ese Hyundai. 230 dólares mensuales, pero cuando llevaba 4 años ya en los Estados Unidos. Y con la camioneta, porque ese me duró poquito tiempo, lo cambié por la camioneta. Que la camioneta la tengo hace dos años aproximadamente. Ya. Y la camioneta pagó 600 dólares mensuales. ¿Qué auto tú te has sacado? ¿Y por qué necesita alguien que está acabado de llegar un auto de 500 dólares mensuales? ¿Por qué? O sea, no entiendo, bro. No entiendo por qué necesitas un auto de 500 dólares mensuales. Seguro. 250. 250 de seguro, bro. Pero si yo tengo una camioneta, macho. Del año 2020. Yo tengo una camioneta del año 2020 por la que pago 600 dólares. Y yo pago de seguro con State Farm, que es un seguro bastante, bastante caro. Yo pago 115 dólares. ¿Cómo tú pagas de seguro? 250 dólares, macho. Pero ¿qué tú haces viviendo en Miami, campeón? Prefiero comprarme una bicicleta. ¿Qué tú haces viviendo en Miami? ¿250 dólares de seguro? Primero, la gente que son de Miami y está viendo este video, que me digan por ahí abajo por qué ustedes están pagando 250 dólares de seguro. O si esto es realista, porque para poner todo esto, tú tienes que decir la verdad. No puedes mentir tampoco. Primero, ¿por qué recién llegado se saca un auto de 500 dólares? Segundo, ¿por qué tú te gastas 250 dólares seguro? Tercero, ¿por qué entre auto y seguro? O sea, dedicados al auto nada más, tú te estás gastando 750 dólares sin contar la gasolina. ¿Qué cosa es esto? El teléfono, la gasolina, 200 dólares. Ok, eso bueno, háblalo con tu tío Biden. Eso háblalo con tu tío Biden, eso no es problema mío, el precio de la gasolina es problema tuyo con tu tío Biden. Pero tu teléfono, 60 dólares. Una línea telefónica, 60 dólares. ¿Pero por qué? ¿Qué teléfono te compraste? ¿Qué teléfono te sacaste? Yo tengo críquet desde que llegué a los Estados Unidos, 35 dólares la línea. A día de hoy yo todavía tengo aquí críquet. Ganando todo lo que gano, yo sigo teniendo críquet. 35 dólares la línea porque tú tienes un gasto de 60 dólares en teléfono. Pero es que, ¿acaso el cubano no sabe sacar cuentas? Ustedes no saben de matemáticas. Yo es que no entiendo, bro. Te juro que no entiendo. Y en comida, 350. Total de 2.800. Uy, casi. Si no llego. Bueno, este mes no como. Y el chiste es, bueno, este mes no como. Y ya está. Oye, ¿por qué no te lo pensaste antes de sacarte un auto que vale 500 dólares? ¿Por qué no te lo pensaste antes de sacarte un auto que te cuesta 250 dólares de seguro? ¿Por qué no te lo pensaste antes de buscarte un trabajo que te hace gastarte 200 dólares de gasolina mensuales? ¿Por qué no te lo pensaste antes de tener una cuenta de teléfono que no sé cuál será? Porque yo pago cuatro líneas por 110 dólares mensuales. No sé cuál será. Te juro que no sé cuál será. Yo le pago la línea a mi hermana. Pago la mía. Pago la de mi esposa. Y tengo una que no la estoy utilizando. Que la tengo libre. ¿Que tú te sacaste, campeón? 110 dólares yo pago por cricket desde que llegué a este país. Jamás he cambiado el contrato. 110 dólares mensuales por cuatro líneas. ¿Campeón? ¿Campeón qué cuento es ese? Bueno, ahora vamos a terminar. Después de esto, después del cuento de no como este mes. Después del cuento de que no voy a comer este mes. En lugar de decir, bueno, si yo gasto porque me quise comprar un carro más caro. Pues si yo gasto tanto, lo que tengo que buscarme es un segundo trabajo. No como. No como. Para hacerlo bien dramático. Estoy en Cuba. No como. Uy, como si no hubieran bancos de comida en Estados Unidos. Como si no hubieran bancos de comida. Como si las iglesias no regalaran comida. Hay que tener la cara de concreto para hacer los videos. Mierda, esto de cubanos recién llegados y orones, bro. Es increíble, macho. Bueno, y aquí, para completar el video, tenemos a la misma chica del video anterior hablando con respecto a esto porque le dijeron bueno, si no te cuadras, vete para Cuba. Yo creo que es una buena respuesta. Ya que tú dices que Estados Unidos no es la gran cosa y que vives con mucho estrés y todo eso. Yo creo que la respuesta de vete para Cuba no está mal. Si aquí se vive re mal, vete para Cuba. Estados Unidos es una mierda. Y la dictadura cubana. No vas a decir ni pío de la dictadura cubana. Entonces, pues vete para Cuba y ya está. Chao. Claro que sí. Vamos a ver cuál es la respuesta que ella da. Regrese para Cuba. Regrésate tú. No seas fresca. Que yo diga la realidad de las cosas, de lo que se pasa aquí en Estados Unidos, no quiere decir que yo me quiera ir para Cuba. No, no. Esa no es la realidad de las cosas de lo que se pasa en Estados Unidos. Esa es la realidad de las cosas que te pasan a ti en los Estados Unidos. Igual que qué le pasan al otro tarado que hizo el video de uy, este mes no como. Igual qué le pasa a ese tarado. Claro. Si te sacas un auto de 500 dólares y solamente en el auto solamente en auto te vas a gastar 750 más 200 de gasolina te estás gastando casi 1000 dólares en el auto nada más en los Estados Unidos. Bueno, imagínate tú. Pero esa no es la realidad de los Estados Unidos. Yo vuelvo y repito. Primero, lo primero que yo hacía era buscarme un trabajo lo más cerca posible de los lugares donde yo vivía. Lo primero que yo hacía siempre era eso. Lo más cerca posible. No, pero es que aquí en Miami las distancias son re largas. Múdate de Miami. Vete de Miami. No, yo quiero seguir viviendo en Miami. Yo quiero seguir viviendo en el Cubaneo. Ah, perfecto. Entonces, báncatela. Búscate dos trabajos y ya está. Báncatela. Pero ese es el lujo que se quieren dar ustedes de seguir viviendo en Miami. No confundan la realidad de los Estados Unidos con tu realidad. No sigas confundiendo tu realidad con la realidad del país. No la sigan confundiendo. Es impresionante, macho. Si yo me quisiera ir para Cuba no hubiera venido. Y de los Cobarde no se ha escrito nada. Y yo no soy cubarde. Entonces, ¿por qué tanta queja? No entiendo entonces por qué tanta queja. No tengo la papaya de 40 libras. Quizás de 2 o 3 libras. Yo no soy como la diosa. Pero soy súper fuertísima. Bueno. Si eres súper fuertísima porque no has hablado hasta ahora no has dicho ni esta palabra de la dictadura que te obligó a salir de Dubái y sin embargo la has tirado mierda al país que te abrió las puertas que te está dando papeles que te da escuela gratuita para tu hija que te está dando absolutamente todas las posibilidades. Es que no entiendo nada. Cariño, no entiendo. No entiendo nada. No lo entiendo, ¿verdad? Como yo, hay pocas. Estoy segura que tú no te puedes parar al lado mío. Se nota, se nota. No han llegado mujeres cubanas aquí a los Estados Unidos. Obviamente, ¿no? Como tú, hay muy pocas. Como tú, muy poquitas. Prácticamente no han llegado mujeres cubanas a los Estados Unidos. Usted acaba de llegar pero dentro de poco yo te voy a hacer un cuento. No ando en carro porque no me da la gana. Pero espérate, 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 espérate. Tú no decías que tú no te... En el video pasado les voy a dejar el video por ahí para que ustedes lo busquen. Tú decías que en Estados Unidos no te daba el dinero para nada y ahora tú dices que tú no andas en carro porque no te da la gana. Como decimos en Cuba. Te peinas o te haces los papelillos. O en Estados Unidos se vive con lo justo y no te da para absolutamente más nada o tú no andas en carro porque no te da la gana. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál es la realidad entonces de los Estados Unidos? Porque no... Como que no te comprendo, amiga. Yo quiero coger y me saco un carro como se lo saca aquí la mayoría de la gente y empiezan a pagar un carro, 500... No, mamá, yo ando en bus. Bueno... Ese es tu gusto. Ese es tu gusto, cariño. Tú andas en bus en lugar de andar en carro. ¿Ya está? ¿Cuál es el problema con eso? O sea, pero no te sacas el carro porque no te da la gana entonces. Andas en bus y te quedas en los Estados Unidos. ¿Cuál es la onda? ¿Se parece el bus de los Estados Unidos a los P de Cuba? El P1, el P2, el M1, el M2, que era mi tiempo. ¿Se parecen a los buses que hay en Estados Unidos? ¿A que no? ¿A que no? Y no me ando quejando. ¿Cómo que no te andas quejando si has hecho video? Dije que me iba a calmar. Es una mujer. Voy a andar con calma. ¿Cómo que no te andas quejando, cariño? Te acabas de quejar amargamente de los Estados Unidos por lo cual te hicieron este comentario que tienes aquí que te dice vete para Cuba. Acabas de decir que Estados Unidos no es la gran cosa. ¿Te andas quejando amargamente de los Estados Unidos? En lugar de quejarte de la dictadura de tu país que es la que hace que tengamos que mirar los cubanos día sí y día también hacia un país y empezar desde cero y ese país que te está dando la oportunidad de empezar desde cero donde la gente te regala todo para modelar tu casa llenarla te está ayudando todo lo posible absolutamente todo tú simplemente estás diciendo que bueno que tampoco es la gran cosa. Si te has quejado. Lo que estoy diciendo es que el que está en Cuba se cree que el que está aquí está bien y a veces piensan que uno puede mandar mandar y mandar y no se puede. A veces mandas 20 pesos a mes 25 pesos a mes mira tienen que estar agradecidos de que a mí no le estás mandando eso de que le mandaste un par de zapatos le mandaste algo algo no sé cualquier cosita que tú mandes tienen que estar agradecidos. Sin duda alguna igual que tú tienes que estar agradecida con este país por darte la posibilidad no solo de ganarte la vida comer bien etcétera etcétera sino también tienes la posibilidad de mandar para Cuba lo que nunca habías podido hacer este país te está dando la posibilidad de hacerlo también como mismo tú dices que tu familia tiene que estar agradecida por lo que tú estás haciendo por ello también tú deberías estar agradecida con este país que nos está recibiendo con las puertas abiertas porque eso es con el sudor de tu frente que no puedes ni mandarlo sin duda porque los biles aquí tienes que pagarlos tú sola pero claro pero ¿qué esperabas? llegar aquí que todos te pagaran todo ¿qué esperabas? ese es el paraíso socialista y no existe mira cómo terminamos en Cuba no existe ¿qué esperabas? o que la compañía de alguien a veces aquí somos dos y entre dos a veces no se puede porque el salario no da para nada no, no, espérate ya entre dos el salario se da ya entre dos el salario se da si no es que ustedes están más gastando el dinero si hay dos personas ganando 2.500 dólares cada uno 5.000 oye ustedes están haciendo las cosas muy 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 mal muy mal si con 5.000 dólares dos gente ganando 2.500 dólares cada uno oye hay algo que está funcionando métanle las matemáticas igual que las matemáticas del video anterior métanle las matemáticas que hay algo que no está funcionando métanle las matemáticas entonces que está en Cuba se piensa que uno es millonario que uno tiene que estar mandándole cosas a eso me refería no que yo me quiero ir para Cuba no, no tú dijiste claramente que este país no es la gran cosa eso lo dijiste fueron tus palabras este país no es la gran cosa y aquí se vio estresado y sin dormir o sea esas fueron tus palabras no las mías o sea el que está en la valla quedada como yo que venga por frontera que se tire por una pila de fronteras por ir para acá que aprenda a ser guerrero y a lucharla que cuando esté aquí se va a dar cuenta que la plata no alcanza no alcanza para mandarle a mamá a papá a todo el mundo para allá primero tienes que estar bien tú económicamente claro para poder ayudar a los que dejaste allá porque si tú no estás bien tú no puedes ayudar sin duda tienes toda la razón y solo el que está aquí en Estados Unidos sabe de lo que yo estoy hablando porque el que está en Cuba no se da cuenta de eso claro allá están pasando hambre y necesidades es verdad claro por eso tú no viras por eso tú no viras porque Estados Unidos no es la gran cosa pero boba no eres el que lleva un año el que lleva dos años el que lleva tres años todavía no está bien depende depende de las decisiones que haya tomado depende a dónde se fue a vivir depende de dónde decidió quedarse depende eso depende de muchas cosas yo a los tres cuatro años ya estaba más aliviado ya estaba más aliviado sí no está bien a no ser que no sé que los ayuden mucho que tengan gente aquí que le den de todo no sé familiares que los ayuden que los apoyen oye yo no tengo ni un perro ni un gato entonces yo soy una guerrera mami pero un perro y un gato para qué a ver mira tú puedes ser guerrera tú puedes ser fuertísima tú puedes ser todo lo que tú quieras igual que todas las cubanas que han llegado igual que todos los cubanos que han llegado que han llegado a meter el pecho y ya está ya está bueno ya de hacernos los que somos los más valientes que nadie si ahí están todos los inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos indocumentados les pagan bastante menos que nosotros siguen trabajando ahí salen adelante en los Estados Unidos y en sus países se montan tremendas casas tremendas mansiones y se llevan miles de dólares para allá la cual les cuento y cuál es la lloradera entonces si tú eres fuertísima demuéstralo ya demuéstralo ya pero hagan matemáticas no las matemáticas desde el principio de este video hagan matemáticas hagan matemáticas a mí en Cuba no se me ha perdido nada regresa tú menos mal que lo reconoces tú eres la que tienes que regresar es que yo pensé que este país no era la gran cosa cariño porque tú no sabes ni lo que estás hablando tú no sabes apoyar ¿qué es lo que hay que apoyar? a ver mi pregunta y aquí termina el video ¿qué es lo que hay que apoyar? ¿qué es lo que tenemos que apoyar? a la gente que llega aquí se empieza a quejar de este país en lugar de decir tuve que salir de mi país de la dictadura que hay en mi país venid para acá mi gente sigue pasando trabajo en Cuba en este país es difícil salir adelante pero se sale adelante y le agradezco a este país o gente como tú que dice bueno este país no es la gran cosa en este país se pasa mucho trabajo no se duerme y se vive el estrés ¿qué es lo que hay que apoyar? nosotros somos primera generación de inmigrantes cariño no podemos hacer otra cosa partirnos el pecho trabajando pulmón trabajando dejarnos los pulmones trabajando no hay otra no hay otra tú estás acabando de llegar a un país hay que partirse el pecho el lomo trabajando y si no te está dando en Miami vete para allá arriba vete para allá arriba no sigan llorando más en las redes de que Miami está caro de que los alquileres de que no sé qué eso se llama oferta y demanda y ustedes tienen que entender que un montón de gente que se retira quiere venir a vivir a Miami y ustedes recién llegados no pueden competir con el dinero que tienen esa gente y qué es lo que quieren socialismo que el estado baje los precios de los alquileres no no puede funcionar así si tú quieres vivir en una zona cara lo tienes que pagar ah no pero yo quiero un piso alquilar un piso en briquet y que me cobren 500 dólares mensuales sí no me digas en serio verdad claro que sí claro que sí y alquilar después un piso en Nueva York y en Los Ángeles por 300 dólares al mes también no o que te cobren en pesos cubanos también es que el cubano llega aquí con la cabecita muy perdida pero bueno esto es lo que tenemos desgraciadamente nos vemos en la próxima aventura gente chao